Creo que el marco jurídico de Quintana Roo ha alcanzado a ser uno de los más progresistas, humanistas y vanguardistas de México. Hoy la Policía del Estado de Quintana Roo es la mejor pagada del país. Somos de las entidades más avanzadas en adecuarnos y coordinarnos con este nuevo mecanismo de atención a la salud universal. Y somos un punto turístico sin igual. Pues los fenómenos naturales, como dice la gobernadora, no tienen palabra de honor. Me dijo, tú vas a ser territorio, pero también escritorio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Eje Político. El día de hoy nos acompaña en el estudio Carlos Felipe Fuentes del Río, consejero jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias al estudio de Eje Central, en el programa Eje Político de estar por acá, saludándolos desde Chetumal, Quintana Roo, siendo hoy su visitante, pero con todas las ganas de venir a platicar. Y bueno, me gustaría comenzar preguntándote, ¿qué hace un consejero jurídico? Veía ayer diferentes direcciones de derechos humanos, estudios legislativos, investigación. Platícanos un poco. Fíjate que tiene la gracia, el don o la oportunidad en la consejería jurídica de ser transversal, interdisciplinaria y justamente como algunas direcciones lo marcan en el organigrama, tocamos distintas materias, pero que todas tienen implicación jurídica. Principalmente, pues es la representación legal de la gobernadora. Nosotros representamos a la gobernadora en todos los procedimientos contenciosos y además en el tema consultivo llevamos todo el tipo de opiniones que se generen a la consejería en materia jurídica de todas las dependencias y hablamos desde Secretaría de Seguridad hasta Secretaría de Bienestar, pasando por todas las demás materias y además pues toda la política legislativa y normativa. A nosotros nos ha tocado actualizar y emprender una campaña conforme a las instrucciones de la gobernadora Mara Lezama de actualización del marco jurídico. La verdad, salvo opinión diferente, creo que el marco jurídico de Quintana Roo ha alcanzado a ser uno de los más progresistas, humanistas y vanguardistas de México. La verdad es que creo que hemos dado una lucha constante en actualizar y pues ser progresivos para las y los ciudadanos y para las y los visitantes. Y en esta política que ha emprendido la doctora Claudia Sheinbaum de Que es Tiempo de Mujeres, ¿cómo lo ha hecho la gobernadora Mara Lezama en el ámbito jurídico? Pues te voy a platicar que en abril de 2024 la gobernadora me instruyó a hacer una iniciativa que fuera un parteaguas para la certidumbre jurídica de las mujeres, niñas y adolescentes en Quintana Roo. La verdad que fue un estudio muy padre, hicimos análisis de distintas legislaturas de los estados, hicimos análisis de derecho comparado de otros países y llegamos a una conclusión que la verdad va muy de la mano con lo que ha propuesto la doctora Claudia Sheinbaum, que fue elevar a rango constitucional los programas para la mujer. Esto significa que nadie ni nada puede hoy quitar los programas de que beneficien y apoyen a la mujer en estado de vulnerabilidad o no, sino simplemente por este don de ser mujer, se les apoya en el estado de Quintana Roo y ningún mandatario, no importa el color, o en el futuro se los va a poder quitar. Y el segundo punto que fue, creo que el que más coincidimos con la doctora, fue eliminar y volver una obligación del estado, eliminar y hacer posible la vida libre de violencia de las niñas, niños y adolescentes y de las mujeres en Quintana Roo. Y de ahí pasamos a la más reciente, que es la creación de la Secretaría de las Mujeres en el estado de Quintana Roo. Fue aprobada ayer por la legislatura, fue una iniciativa propuesta por la gobernadora, que de la mano de todo esto además va justamente con un presupuesto digno de estos programas. Pasamos en un primer momento de 2023, de 800 millones, a en 2024 ejercer 4 mil millones solo para programas de la mujer, específicamente creo que en el programa más importante que es Mujeres Poder de la Gobernadora, donde se ejerce el mayor recurso y se busca atender al mayor número de mujeres y de espectro, que va encaminado a todas las mujeres, no solo profesionistas, sino también quienes tengan la gran responsabilidad de estar en el hogar, pues cuidando a los que serán las niñas y niños del futuro, que serán quienes nos sucederán y trabajarán para todavía perfeccionar lo que hoy estamos haciendo. Creo que eso va muy de la mano con todo lo que propuso la doctora Claudia Sheinbaum, porque ella propuso justamente elevar a rango constitucional, eliminar la violencia en el entorno de las niñas, 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 adolescentes y mujeres, y además elevó a rango de secretaría lo que era el Instituto Nacional de las Mujeres. Entonces creo que vamos con páginas bastante bien con la doctora y creo, como lo ha dicho la gobernadora, es un gobierno humanista y decoración feminista Quintana Roo. Oye, pues avances muy importantes realmente en materia de género, lo que se está haciendo en Quintana Roo. ¿Y cuáles consideras, Carlos, que han sido los principales logros de la gobernadora Mara Lezama en estos dos años de gobierno? Pues a mí me gustaría tocarlos por materias o por ejes. Bueno, pues principalmente creo que el económico ha sido la punta de lanza. La verdad es que tuvimos un talentoso secretario de Finanzas, hoy senador, Eugenio Segura Vázquez, que pues la verdad sacó adelante a Quintana Roo con múltiples decisiones bastante acertadas en el pago de pasivos, reestructuración de deuda, paquetes fiscales, la verdad, innovadores, interesantes, algunas decisiones difíciles como aumentar en su momento algunas cuestiones de contribuciones, pero acordadas y consensadas con el empresariado, que se formaron mecanismos de transparencia para que también el empresariado opinara, la ciudadanía opinara sobre las decisiones a donde va el recurso, que son los fideicomisos del bienestar. Creo que ese sería nuestro primer estandarte de lograr vencer un rezago económico. Se pagó un pasivo circulante, 9 mil millones de pesos. La verdad es que prácticamente en dos años eso es algo de que hablar. Sí. En materia de seguridad, que es lo que pues creo que ha sido la agenda de medios o la agenda que se ha tocado en el país últimamente, nosotros primero creamos la Secretaría de Seguridad Ciudadana conforme a la instrucción de la gobernadora, volviendo al ciudadano el eje de la política de seguridad y dignificamos a la policía del Estado de Quintana Roo. Hoy la policía del Estado de Quintana Roo es la mejor pagada del país. No lo decimos nosotros, lo dice un estudio del Secretario Ejecutivo de Seguridad Nacional, que fue conforme a los índices que ellos nos marcaron para crear esta tabulación o este tabulador para darles los sueldos más dignos. Se les apoya también con un presupuesto o un crédito a la vivienda, becas para sus hijas, hijos que puedan acudir a escuelas privadas, que tengan la seguridad de que pues al salir a protegernos, sus hijos también van a estar protegidos, que tengan esa certidumbre que en su casa también están protegidos. Y creo que ahí pasaría a bienestar. Ha sido casi de dos mil millones de pesos el presupuesto a la Secretaría del Bienestar. Es histórico en Quintana Roo. La verdad es que ha emprendido distintos programas como Comemos Todos, Mujeres Vida. La verdad es que ha luchado constantemente con erradicar la pobreza extrema primero y luego las desigualdades, traer esa justicia social y acotar las brechas de desigualdad, como ella lo dice. Y en materia de salud, pues como lo hizo el presidente, implementó el IMSS-Bienestar a nivel nacional. Somos de las entidades más avanzadas en adecuarnos y coordinarnos con este nuevo mecanismo de atención a la salud universal. Creo que eso ha sido también un parteaguas para el Estado, que hoy se sepa que hay un acceso universal a la salud, que obviamente esto es una implementación gradual, paulatina, que tal vez los efectos inmediatos pues son un poco más tajantes a la opinión, pero que vamos a llegar, vamos a llegar a la meta. La verdad es que en eso vamos. Y turismo, pues, ¿qué les cuento? La verdad es que somos la tercera entidad más visitada de todo el mundo y somos un punto turístico sin igual. La verdad es que el Caribe mexicano, como lo dice la gobernadora, las playas turquesa del Caribe son las más bellas. A mí personalmente Cozumel me parece lo más bello que se puede apreciar en el Caribe. Digo, sin distinguir otros buenos puntos turísticos, pero a consideración personal, Cozumel es una playa y unos arrecifes sin iguales. Y creo que podría abundar todavía más, pero no quisiera agotar los tiempos. Sí, justo en días recientes anunciaban una inversión histórica para el desarrollo del puerto de Mahagual. Platícanos un poquito de este proyecto. Fíjate que eso va de la mano justamente con la política fiscal que te platicaba. Creamos por primera vez el derecho de cruceristas, que es una aportación de 5 dólares por crucerista en Quintana Roo. La verdad es que eso es sin precedentes, que va a venir a aportar, la verdad, a los puntos turísticos donde específicamente tenemos un descenso de cruceristas que son Cozumel y Mahagual. Y esta inversión que ayer se anuncia de Royal Caribbean, de 600 millones de dólares, es dentro de donde está el puerto de Mahagual, se hará prácticamente un destino turístico de primer mundo. O sea, va a ser un proyecto turístico parecido. Ayer usábamos esta calificación, pero espero no caer en algún tema de derechos de autor, pero como un Disneyland, pero en Mahagual. Entonces, la verdad es que es un proyecto muy, muy ambicioso y que ya está en marcha, que fueron buenas mesas de negociación con Royal Caribbean en Miami, encabezadas por la gobernadora, que la verdad sacó adelante la casta y logramos traer ese derecho de cruceristas y de la mano de ese derecho de cruceristas este proyecto a Mahagual. Pues habrá que ir a conocerlo. La verdad es que sí, no hay como las playas del Caribe. Y precisamente hablando también de este tema del turismo, me gustaría que nos platicaras cómo va el proyecto del Tren Maya. Se han presentado varias afectaciones, ha habido declaratorias de emergencia, pero ¿cuáles son los principales retos a los que se han enfrentado? Fíjate que primero precisaría que es una obra federal, pero obviamente nosotros no dejamos de estar en coordinación con la federación y menos con las dos administraciones que nos ha tocado coordinarnos, con la presidencia de licenciado Andrés Manuel López Obrador y ahora con la doctora Claudia Sheinbaum. La verdad es que el Tren Maya creo que viene a darle a Quintana Roo esa esperanza, esa justicia social, así lo denomina la gobernadora, el tren de la justicia social, porque va de punto a punto del Estado, va desde la zona norte hasta la zona sur, que va a tener un giro turístico, pero también va a tener carga. Entonces traemos dos visiones, una para el turismo y una para el empresariado. Traemos carga que puede ya salir de Cancún y llegar hasta Chetumal, hasta la terminal de Chetumal e inclusive lo que es todo el circuito, pues Yucatán y Campeche, ¿no? Que eso va a permitir al empresario mandar en un costo mucho más accesible sus productos y además va a permitir que se acompañe de una economía circular y cadenas productivas y cadenas de valor en todo lo que se haga el Tren Maya, porque obviamente a la derrama de este turismo y al mandar pues esta carga, pues va de la mano de un progreso continuo y de la mano, porque se han puesto puntos de revisión, se han puesto puntos de la Guardia Nacional y sí, justamente como lo mencionabas en algunos momentos, pues los fenómenos naturales, como dice la gobernadora, no tienen palabra de honor, cuando tuvimos algunas lluvias atípicas, cuando tuvimos algunas cuestiones que no estaban en las manos del hombre o del ser humano. Los huracanes ahorita también. Los huracanes justamente, pues la verdad es que pues sean cuestiones impredecibles, pero que salieron adelante y hoy justamente pues inauguró gran parte el presidente ya de los tramos, por lo menos Quintana Roo está prácticamente concluido y que la verdad va a llegar a ser, yo creo que un referente turístico a nivel mundial, utilizar este tren, que la verdad ya la propia doctora lo ha anunciado en otras entidades, pero creo que vamos a ser punta de lanza nosotros como Quintana Roo. Pues esperemos que así sea. Y me gustaría que nos comentaras también un poco sobre el giro social que tiene la consejería jurídica. Pues te voy a platicar que la consejería hubo una instrucción que para mí fue difícil a veces porque uno como abogado siempre se ha visto de otra manera, ¿no? En la famosa frase que dicen en el escritorio y no en el territorio. Y a mí la gobernadora me dio la instrucción al revés. Me dijo tú vas a ser territorio, pero también escritorio. Entonces tuvimos que darle un sesgo muy interesante porque no podíamos quedarnos solo en contestar demandas y atender oficios. Teníamos que salir a las calles, atender a la ciudadanía, a darle certidumbre. Hoy la consejería jurídica creó las caravanas de justicia para el bienestar que de la mano de la Secretaría del Bienestar y en su momento de la Secretaría de Salud que llevamos trámites y servicios y atención médica primaria a todas las comunidades del estado de Quintana Roo, a donde haya mayores puntos de vulnerabilidad. Ahí estamos. Por lo que hace la consejería, llevamos asesoría jurídica, orientación jurídica, trámites básicos desde un acta de nacimiento hasta una atención de una fiscalía especializada o una canalización, una dependencia conforme a una solicitud de gestión. Entonces ahí hemos entrado a atender a la ciudadanía, también ser muy pacientes en cuestiones de, pues que también se vale la crítica constructiva a la ciudadanía, escuchar algunas veces cuando llegamos a zonas donde no habían llegado, obviamente creen que somos los de antes, sino los que ahora estamos, pero ahí entramos nosotros a decirles, no, ahora somos nosotros y venimos a escucharle, venimos a ayudarle con su trámite. Yo les platicaba un caso a compañeros, teníamos una señora que por primera vez a sus 86 años tuvo acta de nacimiento porque nació en las Islas Marías cuando había, creo que todavía está implementada la cárcel y llegó a Quintana Roo como parte de las personas que fluctuamos en el estado, que llegamos por esa migración al trabajo y nunca había conocido un acta de nacimiento a sus 86 años. Entonces la verdad es que llegamos desde un acta de nacimiento que es algo tan básico para hoy en día una persona que no se ve sin ella, hasta llegamos a canalizar pues una situación penal. La verdad es que ha sido un giro social interesante y vamos también al área deportiva, hicimos la primer carrera del Día del Abogado en la historia de Quintana Roo en julio pasado, 1.600 asistentes porque lo ha dicho la gobernadora, la reconstrucción del tejido social viene desde el hacer ejercicio, cuidar la salud y desde nuestros jóvenes. Entonces hemos trabajado en todos los ejes que nos ha podido instruir la gobernadora y en todo lo que hemos podido incidir en la ciudadanía, pues ha estado la consejería en la media de sus posibilidades. Pues una labor muy noble la que realiza la consejería jurídica. Y finalmente me gustaría que nos comentaras cuáles son los proyectos que vienen para Quintana Roo en materia de salud, seguridad y turismo. Pues mira, yo te diría que gracias al nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo, que es una política pública que ha implementado la gobernadora de tomar de la mano a la ciudadanía, a los grupos sociales, a toda un grupo o asociación o colectivo que busque participar y que el gobierno esté de la mano con ellos, vienen muy grandes proyectos. En materia de seguridad vamos a pasar a la implementación de videovigilancia en todos los puntos de las zonas hoteleras, en todos los puntos de los giros comerciales que tengan la disposición de firmar un convenio con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues vamos a entrar a esos puntos de videovigilancia. Es donde nos tomamos de la mano con la ciudadanía y con la disposición de tener más ojos en todo el Estado, que sepan que se les vigila a la gente que quiera hacer cuestiones que no están apegadas a derecho, que lastima a la ciudadanía, que está el gobierno con el ojo vigilante. En materia de turismo, pues lo comentábamos, los 600 millones de dólares. La verdad es que es algo sin precedentes, es una inversión única. Y en materia económica, yo resaltaría primero algo que va a venir de la mano, que ya logramos, pero que va a venir ya su implementación, que es el decreto para promover la zona libre. Se hace la exención al 0%, es decir, no se paga en este decreto que se está implementando en el Tianguis del Bienestar, no se paga ISR y no se paga IVA, además de la exención de los derechos y trámites aduaneros. Entonces, este es un parteaguas para Quintana Roo, porque va a permitir que la importación sea uno de los ejes de la cadena productiva de Quintana Roo y también que hagamos una diversificación económica. Y en esa diversificación económica va a venir de la mano del recinto fiscalizado estratégico que la gobernadora logró en el inicio de funciones. Y este recinto va a permitir, además de un régimen de importación, la diversificación económica, porque ya va a haber, desde ensambladoras, perdón, atención de herramientas, Boeing tiene una carta de intención de instalación en Chetumal. O sea, empezamos a ver no una economía basada en el turismo, sino empezamos a diversificarla en cadenas productivas. En materia de salud, pues lo que comentábamos, el IMSI en estar, viene a implementarse en Quintana Roo, además de hospitales importantísimos, que ha gestionado la gobernadora, principalmente el oncológico de Chetumal, que nunca había tenido una sala de mezclas para la quimioterapia. O sea, imagínense un oncológico sin quimioterapia. Entonces, la verdad es que la gobernadora lo gestionó y también gestionó la planta de adhemodinamia, que ha sido la primera casi en la península. O sea, cuando alguien la necesite, la verdad es que el traslado en Quintana Roo va a ser de los más importantes y actualizados con este equipo de hemodinamia. Y de ahí, pues vienen también importantes cuestiones en infraestructura, como ya lo anunció la doctora y la gobernadora. Viene el camino hacia Costa Mujeres. Viene proyectos de infraestructura importantísimos de la conclusión del puente Nichupté, de la laguna Nichupté. O sea, este acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo es tan multidisciplinario, es tan cercano a la ciudadanía que permite que nos diversifiquemos en tantos ámbitos. Entonces, creo que es uno de los mayores ejes de gobierno de la gobernadora que va a permitir que toquemos todas las ramas y a todos los ciudadanos. Muy bien, pues vamos a estar muy atentos a todo lo que está sucediendo en Quintana Roo. ¿Algún mensaje final que quieras dirigirle a nuestra audiencia? Pues agradecerles, decirles que el gobierno de la gobernadora Mara Lezama trabaja 24-7 para los visitantes, para los residentes, para que Quintana Roo sea su hogar, Quintana Roo los reciba con los brazos abiertos y sientan la seguridad y la tranquilidad de visitarnos con toda la calma y tranquilidad del mundo y que también las inversiones allá están seguras porque nosotros privilegiamos el Estado de Derecho, pero también somos un Estado que busca lo que sea sustentable, sostenible y armónico con el medio ambiente. Los esperamos en Quintana Roo, en nuestras bellas playas turquesas, en el Caribe mexicano. Muy bien, pues ahí están las palabras de Carlos Felipe Fuentes del Río, consejero jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias a ti, Ali, muchas gracias. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Si te gustó este episodio, no olvides darle like, compartir y seguirnos a través de las diferentes plataformas de redes sociales. Esto fue Eje Político. Gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!